Hola que tal amigos de Gol México. Los mexicanos Juan Celaya y Osmar Olvera ganaron el viernes la medalla de plata en la prueba de trampolín sincronizado masculino de 3 metros en los Juegos Olímpicos de París, tras quedar muy cerca de la pareja china que se colgó el oro. Los chinos Wang Song Yuan y Long Daoji revalidaron su título para lograr el cuarto oro de su país en este deporte y mantuvieron vivo su objetivo de hacerse con los ocho que se disputan. Los británicos Anthony Harding y Jack Laufer se quedaron con el bronce. Los clavadistas chinos, ambos olímpicos por segunda vez, se recuperaron de dos inmersiones problemáticas para afianzar el liderato con una última rutina casi perfecta. Obtuvieron la puntuación más alta, 95,76 puntos en la última inmersión, para terminar con 446,10 puntos. Los mexicanos, junto con los británicos, realizaron el clavado más difícil de la competición del viernes. Un salto mortal 2, 1 o a 2 hacia adelante en posición de pica con tres giros. Es innegable que México ya se ha convertido en una potencia olímpica. A ver cómo dominan en tantos deportes, despierta una envidia bovedazana, pero también una profunda admiración. ¿Qué están haciendo ellos que nosotros...? Dos medallas de plata. Mientras vemos a nuestros artistas luchar por alcanzar el podio, México no solo llega, sino que lo hace con una constancia envidiable. Es hora de que empecemos a aprender de su modelo y esfuerzo. Porque su éxito no es casualidad, es el resultado de una estrategia bien ejecutada y un compromiso inquebrantable con el deporte. La plata es la primera medalla de México en una prueba olímpica de saltos sincronizados. Wang y el mexicano Olvera volverán a competir en la prueba individual masculina de trampolín de tres metros. Olvera se convirtió en el primer clavadista de un país que no fuera china, en conquistar el título mundial de trampolín de un metro en casi 20 años, al ganar el oro en Doha en febrero. Olvera intentará arrebatarle el primer puesto a Wang, después de haber estado detrás del chino en cuatro pruebas de las series mundiales. El británico Lover ganó el oro en la prueba de tres metros en los Juegos de Río de 2016, mientras que Harding debutó el viernes en unos Juegos Olímpicos. Reporte de Kane Wu, editado en español por Daniela DeSantis. Bueno banda, coméntanos el video y conmigo será hasta la próxima.